... ¿Cómo están? Bueno, nosotros aquí con el deber y la tarea que tenemos a esta hora cuando damos inicio a la edición central de Noticias de informar como usted así lo espera. El trabajo de nuestros periodistas a partir de breve va a conocer entonces lo que ha ocurrido en materia noticiosa, lo más relevante en la región de Valparaíso. Déjeme contarle que aquí en el estudio estará con nosotros Gustavo Mortara, gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso. Tuvieron una complicación, vamos a ver quién fue el responsable. Aparentemente se ha individualizado desde el software que trajo algunas consecuencias en los últimos días u horas antes del fin de semana largo quedaron algunos profesores sin recibir sus horas extras y sus sueldos. Bueno, está todo resuelto pero hay un sindicato, Suta Entiendo nos va a aclarar él acá, que va a ir a una paralización indefinida de ello y mucho más estaremos hablando acá en el estudio. Revisamos los titulares. Comisión de Inversiones del Core pide investigar uso de 270 millones de pesos para proyectos en Quinterio y Putuncabí. Por despido de dos profesionales, FENAT del Hospital San Camilo de San Felipe llamó a movilización por dicha medida. Con honores fue despedido durante su funeral el superintendente del Cuerpo de Bomberos del MUE, Nelson Salgado. Bien lo prometido, entonces conocemos a continuación el trabajo de nuestros periodistas. Comisión de Inversiones del Consejo Regional solicitará a Contraloría investigar uso de 270 millones de pesos aprobados para iniciativa que buscó levantar imagen de Quintero-Puchuncabí tras el derrame de petróleo. Diferentes consejeros regionales han cuestionado los montos que fueron asignados a una empresa para potenciar el turismo en Puchuncabí y Quintero luego del derrame de petróleo en las costas del lugar. De los 375 millones de pesos que el Consejo Regional entregó a petición de la Intendente para el desarrollo de estos proyectos, 270 habrían sido asignados de manera directa a una sola empresa. Se nos contó de lo que hay y cómo se habían distribuido los dineros y en los 375 millones de pesos que hice en relación con la plata que se fue a Quintero-Puchuncabí para estos programas turísticos, la verdad es que se nos dicen cosas que nos prendieron muchas alertas, sobre todo en el nivel de gasto, en lo alto de algunos montos. A los señores consejeros les llamó la atención que de los 375 millones, 286 fueran a parar a una sola empresa que es una IRL. Y que supuestamente ahí habría algunos precios un poco abultados y que no se hizo una licitación pública por esto, sino que se actuó por una metodología que es de convenio marco, donde se invitaron a tres empresas y se la adjudicó en forma directa. Entonces, eso me parece que es una decisión no afortunada. Me parece que yo, como presidente de la Comisión, creo que es una situación compleja, no afortunada, porque aquí hay que, sobre todo en una situación de asignación directa, son, huelen mal, digamos. Posibles irregularidades de las cuales se pide alguna explicación, eventos sobrevalorados y el hecho de que no se haya realizado una licitación pública es lo más cuestionado por los Cores, quienes pedirán que la Contraloría investigue sin descartar presentar los antecedentes en el Ministerio Público si así lo amerita. Dineros que habrían sido administrados por el municipio y otras entidades públicas, pero que fueron asignados a Cernatur. Nosotros hasta el momento no tenemos ninguna denuncia que se ha hecho formalmente, o sea, en el fondo hoy día estamos hablando de pura especulación. Por tanto, nosotros hicimos todo nuestro actuar en base a lo que la ley nos permite, que efectivamente hoy día tenemos el convenio marco que nos ampara y que no tenemos ninguna responsabilidad en términos de haber actuado bajo la ley, como nos dice. Por esto mismo, el Intendente Ricardo Bravo llegó hasta la Contraloría Regional para pedir que se revisen los antecedentes sobre estos proyectos y aclarar su utilización, excusándose de hablar públicamente con Quinta Visión una vez que se retiró de las dependencias del ente fiscalizador. La FENAT del Hospital San Camilo de San Felipe se movilizó por el eventual despido injustificado de dos funcionarios del servicio de urgencia. Funcionarios de la unidad de urgencia del Hospital San Camilo se encuentran movilizados debido al cese de contrato de dos profesionales de los cuales existiría una evaluación negativa por parte de la dirección del centro asistencial. La medida fue cuestionada por la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital San Camilo, señalando que este método que se utiliza no evalúa las verdaderas capacidades de cada funcionario. Los funcionarios desvinculados acusan desgaste producto de los largos turnos que realizan y que afectan su rendimiento. Me tildan de bajo rendimiento, cuando gano urgencias así, horas extras, hace 24, hace 18, o sea cualquiera baja un poco su rendimiento, después de tres años han pasado cuatro jefaturas y de los tres años que llevo, primera vez que tengo problemas por eso. Precisan que todo este proceso se realiza bajo absoluta reserva, sin medir las consecuencias que puede generar para el funcionamiento del centro asistencial y en este caso de la unidad de urgencia. Que es un sistema perverso, que no está instituido, que no está normado al interior de los registros del estatuto administrativo que establecen cómo los trabajadores son evaluados y calificados durante los periodos que correspondan el año para tomar determinación en su cese de funciones. A su vez los dirigentes se acusaron de maltratos hacia los funcionarios y una alta rotación de trabajadores durante el año. Permanentemente los trabajadores están siendo maltratados, coercionados a través de estas medidas disciplinarias, punitivas, castigadoras, que es el despedir trabajadores y cesar contrato. Para la dirección del Hospital San Camilo, ambos funcionarios cumplieron una función de reemplazo que llega a su término tras las evaluaciones correspondientes, aunque la medida será revisada. Disposición de este director a revisar todos los antecedentes dentro de la primera quincena de abril y poder, así nuevamente con el contexto, ya habiendo entrevistado a los dos funcionarios afectados, poder tomar una decisión definitiva. Pese a que la movilización se mantiene de forma interna, aún se siguen desarrollando gestiones para revertir esta decisión. Con honores, fue despedido durante su funeral el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Olmue, Nelson Salgado, quien falleció en un accidente de tránsito mientras prestaba apoyo a los damnificados por la catástrofe del norte. Con pesar y sin poder creerlo, aún se encuentra la comunidad de Olmue, en especial sus voluntarios de bomberos. El superintendente de la institución, Nelson Salgado, falleció en un accidente automovilístico tras entregar ayuda a sus compañeros de Chañaral. En su retorno a la región, falleció de forma trágica. Para sus pares, una persona que no olvidarán. Entre todo recordar que fueron muchísimas vueltas las que nos dimos y lo único que atinamos a hacer cuando ya, se puede decir, la camioneta quedó estable fue mirar a nuestros compañeros y salir a ver a Nelson. Le corté y no pasan ni cinco minutos y me llama una de las voluntarias que fueron y me dicen, Cristian, devuélvete, socamos. Y lo único que hice, le dije al chofer del camión Pluma, le dije a la orilla y devolvamos. Todo cuando nos veníamos, yo venía de copiloto, venía con el chofer, veníamos cantando, caraboque, y en un momento u otro yo bajo la vista hacia mi teléfono y ya era demasiado tarde, los encontramos con la camioneta. Siempre sin crucero iban a dejar cosas que habíamos reunido acá en el cuartel para mandar. Y habían ido ya antes otros compañeros a ayudar allá. Pero lo que pensamos que los ayudaba y amas en nosotros. En sus labores era bien, bien. Era sencillo con nosotros, podíamos conversar con él, todos. Teníamos que hacer algo, conversábamos con él y él nos va a apoyar en todos nosotros. Así como lo apoyábamos. Hombre quien también era el encargado de emergencias del municipio, por lo que era conocido por gran parte de la población, quienes llegaron hasta el cuartel, hasta donde le entregaron el último adiós. Estamos profundamente afectados porque los cinco voluntarios del Cuerpo Bomberos de Olmue, que fueron a prestar colaboración solidaria a sus colegas voluntarios de Estrañaral, son personas muy reconocidas, pero más aún la pérdida irreparable del superintendente, que además era el encargado comunal de emergencias de Olmue, e integraba el Comité Provincial de Emergencias. Nelson Salgado es una persona a quien todos conocíamos, joven, técnicamente muy capacitado, pero además con mucho valor, una persona que conocía muy bien esta comuna, una persona además que estaba por completo a disposición de su gente. Sus más cercanos y la comunidad de Olmue no olvidarán a este hombre que entregó tanto por la comuna y su gente, que con dolor despidieron a un nuevo mártir de bomberos. Un hijo, padre y esposo, que tras ayudar a sus pares del norte, no logró regresar a su región. Diferentes autoridades regionales llegaron hasta la parte alta de Valparaíso para fiscalizar los avances de diversas obras correspondientes al programa de reconstrucción. A pocos días de que se cumpla un año del incendio que dejó a miles de damnificados en la parte alta de Valparaíso, autoridades regionales llegaron hasta el Cerro La Cruz para fiscalizar los avances de algunas obras. Una nueva red seca en las escalas para casos de emergencia es uno de los más llamativos, el cual consta de largas cañerías que ayudarán a personal de bomberos a tener un acceso más rápido al agua para combatir las llamas en caso de algún incendio. Una obra más de lo que se está haciendo en los distintos cerros, tratando de mejorar lo que es la condición de habitabilidad, en general las escaleras, que todos sabemos que Valparaíso está lleno de ellas, pero además dotarlas también de otras cosas que son tremendamente relevantes, importantes y que generalmente los cuerpos de bomberos requieren y necesitan. Pero en algunos lugares tenemos que reconocer la realidad de Valparaíso, aquí hay muchas escaleras peatonales y para ello entonces es que hemos determinado generar esta tecnología que permite incorporar esta red seca en cada uno de los lugares de tal manera de facilitar el accionar frente a emergencia. 18 de estos proyectos que van fundamentalmente a escalas. Esta es la conexión, ustedes lo que han visto hoy día es, esto no lo teníamos en la ciudad de Valparaíso y en los proyectos también hemos incluido los pasajes para que sea lo primero que tengamos que hacer. Con este nuevo sistema se podrá llegar con mayor facilidad a lugares de difícil acceso donde ocurra alguna emergencia. Otra de las obras es la mejoría de la calle El Vergel, lugar donde se encuentran muchos terrenos donde aún no se reconstruyen las viviendas, ya que se debe arreglar la calle, además de construir muros de contención que fortalezcan los terrenos. Además vamos a reponer ahí muros de contención de entre 2 y 4 metros de altura y como también todas las farandas y la seguridad para el desplazamiento de los vecinos en aquel sector. Es una vivienda que se emplaza sobre los 120 metros cuadrados de superficie, de una alta calidad en la construcción y es una obra que ha iniciado la familia y que ellos han ido desarrollando. Desde ahora la familia Muñoz Rojas cuenta con su casa nueva. Tres dormitorios, dos baños y un amplio living comedor pudieron ser construidos gracias al sistema de autoconstrucción asistida al cual habían postulado, vivienda que ya cuenta con un 95% de avance, restando solamente algunas terminaciones. Grande, la casa grande, como dices, ya estamos en casa nueva. Ay, me siento feliz, muy feliz que Dios me haya dado un hijo muy empeñoso, porque mi marido ya tiene 70 años, él sabe construir, pero ya no está en edad para estas cosas. Pero mi hijo fue el que hizo toda la gestión y sigue ahora por las hermanas haciendo lo mismo. Hay muchos trámites que hay que hacer, pero son necesarios. Yo en realidad comprendo muchas veces que se nieguen los permisos de construcción, porque hay mucha gente que de igual forma está en toma, no es conveniente que construyan el mismo lugar. Pero no importa, eso ya queda parte del pasado, ya todo lo malo, lo lento, ya cuando uno ve la casa terminada, sus padres viviendo, ya se olvida. Al igual que esta vivienda, otras 74 están siendo reconstruidas bajo el sistema de autoconstrucción asistida, donde la idea es asesorar a las familias. Avances que muchas veces han sido cuestionados por su demora, pero que con el esfuerzo de algunos se logra el objetivo de entregar felicidad a las familias damnificadas. En Día Mundial de la Actividad Física se dieron a conocer programas de recreos entretenidos y escuelas deportivas en Viña del Mar. Con baile entretenido y más de 15 disciplinas diferentes, las que incluso incluyen ajedrez, se procedió con el lanzamiento de las escuelas deportivas y con la iniciativa de los recreos entretenidos para los establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Viña del Mar, que tienen por finalidad de incentivar la actividad física entre los jóvenes. Que es muy importante porque hoy día la juventud de verdad hace poco deporte, y por eso son 15 ramas de deporte que vamos a llevar a las escuelas para que ellos además conozcan, porque seguramente hay muchos alumnos que pueden tener las condiciones para ser grandes deportistas. Están todos llamados a inscribirse, la inscripción es gratuita, pueden encontrar la información en el portal de Ciudad del Deporte, todos los profesores están perfectamente calificados para desarrollar cada una de las disciplinas. El Liceo Bicentenario de Viña del Mar fue el primero en recibir estos recreos entretenidos, donde se hicieron demostraciones de las distintas disciplinas, motivando a los estudiantes a participar en el marco de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física. Creemos que en la formación integral de los alumnos, por lo tanto, es importante que todas estas instancias se den en los liceos, pero fundamentalmente, más que deporte, es cambiar la cultura. Tenemos que instalar una cultura deportiva, y creo que estos son pasos importantes para poder lograrlo. Hay mucho sedentarismo en los estudiantes, yo creo que esto va a servir mucho. Me parece bien porque hay niños que ya están medio con su rollito, como yo también, y sirve también para aprender que hay que hacer también deporte siempre. ¿Cuál es el deporte que más te llamó la atención de acá? Zumba. Que a mí me gusta bailar, moverme. Fútbol, taekwondo, esgrima, jedrez, calistenia, gimnasia rítmica, son algunas de las disciplinas que serán parte de estos recreos entretenidos, y también de los talleres, a los que los estudiantes pueden inscribirse a través de la página www.ciudadeldeporte.cl. Vamos a la entrevista, ¿le parece? Muy bien, saludamos a Gustavo Mortara, gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso, con quien hablamos inmediatamente para aprovechar los cuatro minutos, los cuatro, son tres, pero ya nos dimos un minuto más. Gustavo, gracias por acompañarnos hoy, en particular, para que demos no solo tranquilidad a la opinión pública, porque se empiezan a escuchar algunas voces, pero además, para señalar el dato exacto. Hubo algunos inconvenientes, se buscaron responsables, aparentemente un software del año 80, les complicó un poco la situación, horas previas al fin de semana, se resolvieron algunas situaciones, naturalmente, quien espera recibir sus ingresos, su sueldo, va a ir a reclamarle, y eso fue lo que hicieron algunos profesores, 300 en total, 200 con una condición y 100 con otra, pero la última noticia es que hay un sindicato, SUTE, entiendo, ¿no es verdad?, que va a ir a paralización a propósito de esta situación, pero ya se solucionó el problema. Se solucionó completamente. La corporación pagó el día 31 de marzo, como Dios manda, a 4.300 funcionarios. ¿Cuántos son todos? 4.600. Muy bien. La corporación pagó el día martes 31 de marzo a 4.300, todos sus sueldos, incluidas sus horas extras, y en los próximos días estamos pagando sus cotizaciones previsionales, porque ya llevamos 12 meses consecutivos pagando toda la previsión de todos los funcionarios de la corporación. Entiendo que ya la deuda va en 9.000 millones de pesos. La deuda ha ido bajando, algún día llegó a ser 28.000 millones de deuda previsional, hoy día la deuda previsional es 9.000 millones, y la estamos pagando con ayuda de la municipalidad y con ayuda del Ministerio de Educación. El día 31 de marzo pagamos de los 4.600 funcionarios a 4.300 le pagamos todo su sueldo completo y ahora en los próximos días vamos a pagar su previsión. ¿Qué pasó con esos 300? Hubo un problema con 300 personas. A 100 de ellos, por alguna razón que tenemos que investigar, no se les pagó el sueldo, y apenas lo descubrimos, se les pagó el día jueves 2 de abril a las 9 de la mañana. Y a otras 200 personas, que son también profesores, el día 31 de marzo se les pagó su sueldo, pero no su ampliación horaria. Por URA SECTRA. URA SECTRA, pero en el lenguaje de educación, ampliación horaria. Y esa ampliación horaria se pagó hoy día a las 9 y media de la mañana. Por lo tanto, hoy día de los 300 afectados, tenemos solucionado el 99% del problema, porque también hay que darse un margen a que pudieran haber algunos profesores en que todavía el problema no pudiera estar resuelto. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo con el Colegio de Profesores? Nosotros el jueves, firmamos, el jueves pasado, firmamos un protocolo de acuerdo con el Colegio de Profesores, y por lo tanto ellos llamaron a que hoy día hubiera clases. Hasta las 12 del día, después hubo una asamblea por ello citada, pero hubo un acuerdo muy satisfactorio con el Colegio de Profesores, y también hubo un acuerdo con ellos en relación a la ley de titularidad. Aquellos profesores que pasan a ser titulares, a que pasan a ser planta, hay acuerdo pleno con el Colegio de Profesores. Lamentablemente el SUTE, que es otro sindicato dentro de la corporación, ha llamado a un paro indefinido. Yo quiero hacer un llamado a los profesores de la corporación. Si continúan los paros, las familias se van a llevar a sus alumnos, a sus hijos, a los colegios particulares subvencionados. Ahora, ¿qué hacen ustedes como empleadores? Eso no lo podemos permitir. Tenemos que remar todos para el mismo lado. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, con ayuda del municipio y con ayuda del Ministerio de Educación. Este mes de abril vamos a cumplir 12 meses, que en forma consecutiva, le estamos pagando a los 4.600 funcionarios su previsión. Lo que no ocurría hacía muchísimos años. Nada más que eso permite, Gustavo, la posibilidad, ya lo hemos conversado aquí, que el profesor pueda pedir un crédito, está vigente y activo en el sistema. Así es. Perdón, ¿cuál es la justificación del SUTE para paralizar? Es un reclamo por lo que ocurrió. Sí, pero ya pasó. Bueno, por eso yo quiero hacer un llamado ferviente a los profesores, para que no dejemos sin clase a nuestros niños. Son de las familias que requieren que la educación pública funcione bien. Así es que un sentido llamado a nuestros profesores para que volvamos a clase todos. Este problema lo vamos a resolver entre todos. Se nos acabó el tiempo, Gustavo. ¿El 20% es el que retiene por ley cuando no se... el de la subvención, cuando no se cancela la totalidad de la previsión? ¿Cómo va con ustedes? Nosotros ya rompimos el círculo vicioso y el ministerio no nos está reteniendo porque tenemos al día la previsión. Muy bien. Nos faltó tiempo, como siempre. Que le vaya muy bien. Mucho éxito en la gestión y ya tenemos clara la información, fundamentalmente nuestros televidentes, que eso es lo que importa. Gracias. Gustavo Mortara, gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso. Nuestro estudio aquí en la entrevista. Con otras informaciones, vamos inmediatamente. Cerca de 130 médicos podrán especializarse tras un convenio firmado entre la Ministra de Salud, diferentes autoridades regionales del ramo y la Universidad de Valparaíso. Con la firma de este convenio entre diferentes autoridades de la salud, se iniciará la formación de cerca de 130 médicos de la región para diferentes especialidades, como traumatología, psiquiatría, entre otras. Proyecto que intenta cumplir con los nuevos 4.000 especialistas que se capacitarán en diferentes centros hospitalarios a lo largo del país y que esta vez beneficia a alumnos de la Universidad de Valparaíso. Estamos hablando de la formación de 130 especialistas por parte de la Universidad con los campos clínicos de los servicios de salud en una alianza en la cual nosotros consideramos que es fundamental que ambas partes entreguen y coordinen adecuadamente estos espacios y esta entrega de tutores y de médicos que formen a nuestros nuevos colegas. Es urgente para el país, es urgente para la salud pública. En la salud pública se ha dicho, se atiende el 80% de la población y no podemos, creo yo, ninguno de nosotros, mucho menos una institución educacional del Estado con una facultad de medicina como la que tiene la Universidad de Valparaíso estar al margen de esta tarea. Serán los servicios de salud de nuestra región los que ayudarán a la formación de estos estudiantes. Hospitales como el Gustavo Frique de Viña del Mar y el Provincial Marga Marga que será construido en Villa Alemana son lugares que demandan la presencia de médicos especialistas. Lo que nosotros queremos es aumentar la formación de especialistas y para eso ponemos a disposición en los campos clínicos y al mismo tiempo le damos la posibilidad a esos especialistas para que después sigan trabajando con nosotros. La firma de este convenio es el resultado de un trabajo de nuestro servicio, un trabajo permanente para determinar las brechas y para trabajar en el cierre de esta frecha y contar con los especialistas que necesitamos para estos nuevos hospitales. Convenio que se espera se replique a lo largo de todo el país, siendo la región de Valparaíso el primer lugar donde se realiza y que sirve como ejemplo para que más médicos se especialicen en las diferentes áreas de la salud. Corte de Apelaciones de Valparaíso acogeó recurso de protección ordenado en la anulación de permiso de obras de proyecto inmobiliario en el sector de Santinés. Un importante paso para preservar y proteger los barrios históricos de Viña del Mar se adjudicaron los vecinos de Santinés luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el recurso de protección interpuesto para impedir la construcción de una torre de 20 pisos en 21 Norte, denominado Mirador Salinas, proyecto del Grupo Numancia. Los vecinos están en pie de guerra contra la construcción de este edificio que arruinaría la calidad de vida y devaluaría las propiedades aparte de causar un caos vial para un sector cuyas calles no están preparadas para la cantidad de vehículos de este proyecto inmobiliario. Van a protestar porque en todo Viña se está produciendo eso, en todo Viña. Lo siento porque está quitándole toda la plusvalía a las casas. Creo que sí, va a perjudicar mucho a la gente que está acá, pero creo que es parte del avance, ¿no? Ya hay caos en el momento en la salida de los colegios. Imagínense con 20 pisos, unos 4 departamentos por piso, son 80 casas. O sea, 2 autos por departamento, son 160 autos. Los vecinos aún no están tranquilos, pues falta la respuesta de la Municipalidad de Viña del Mar y la apelación de la inmobiliaria para este proyecto que aún continúa sin paralizar las obras. También exigen que se revise el plan regulador para respetar lo que llaman la identidad del barrio. Bien, vamos a despedir ya nuestra edición central de Noticias, como siempre, junto con agradecer el que usted nos haya acompañado, que se quede con nosotros, porque ya viene tu voz local. Peligro latente, calle sin pavimentar, en su ida Garibaldi del Cerro La Cruz. Este es el tema y usted puede participar a través de todos los medios para aportar, para opinar, etcétera. Seguirá con nosotros. Gracias. Estamos súper aburridos. Estamos, ¿cómo explicar? Ya decepcionados. No sabemos a quién recurrir. Hay gente enferma. Los colectivos no pueden subir. Esta es la única vía de evacuación del cerro. Los colectivos, como le digo, no suben. Es muy peligroso para ellos. Con el auspicio de Corbanca, Banca Empresa. Tus decisiones, nuestro apoyo. IST, especialistas en prevención. PTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias.